No se habla de Spider-Man, no, no, no se habla de Spidey, más, justo en mi muerte fue, en nuestra muerte fue, todo estaba listo para acabar con la araña, sabes, acabar con la araña, sabes, de pronto un portal misterioso se abrió, bueno, tú cuentas la historia, lo hago yo, lo siento cariño, hazlo tú, Él dijo esto te curará, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal, y la nanotecnología, todo por olvidar, pero si es un día que buena está, no se habla de Spider-Man, no, no, no se habla de Spidey, Miendo al ver a Spidey balanceando y trepando, en el bosque lo veo mirando y farfullando, yo desnudo y en la arena no para de mirar, raro lo sentí visualizando, deja de mirar o te dejaré temblando, enfrentando un voltaje que no aguantará, ya deja de mirar, Terror soy Lizard con ratas en mi as, al huir mi nombre no hay marcha atrás, me transformaré en reptil y ya está, no se habla de Spidey hermano, no, no, no se habla de Spidey, No se habla de Spidey, el dijo sin mitad siniestra y ven, no, 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 el dijo te curaré, y justo así fue, no, 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 La vida ya juntos vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas a disfrutar De sabático vamonos ya Vio en mi un amor imposible Impactado quede El de Arenda me enloca El SIDA puedo retir Sentir De ti El SIDA puedo sentir No lo quiero sentir Spider-Man Si sobre Spider-Man Ya quiero olvidar Spider-Man Deme la pura verdad de Spider-Man Electro tu amor llego A la MESA Que rozo y lisa Como esta la puerta y el juez Al huir ayer juntos Acaba con la chata Ya sabes El horno portal Misterio Se abrió Bueno No cuentas la historia Lo hago yo De sabático vamonos ya Esto te curará Ya ven sin papá Sabrás que lo tomé muy mal Hay la nanotecnología No puedo olvidar Llegar No hablemos de Spider-Man ¿Por qué hablé con Spider-Man? No hay que hablar con Spidey Ya no recuerdo quién es Spidey